...promotor en la isla. Sé quién es Isbama, teniente. Hemos encontrado su coche junto a la carretera, a unos 50 metros de la casa. ¿Cree que es un suicidio? ¿Dónde está la testigo? Allí. Capitán Borghese de la Rosel. ¿Borghese? Usted es Violet Castillón. Al parecer vino por un asunto inmobiliario. Trabajo para el señor Yardier. Es temporal. Cuando llegó el señor Bama estaba... Ya se lo he contado a sus compañeros. Solo quiero alejarme de aquí. Todavía tendré que hacerle algunas preguntas. Tengo otro asunto aquí. Mejor. Así podré localizarla. Yo no sé nada. Cuando llegué ya estaba muerto. Ya hablaremos. Gracias.